¿Saben quién acaba de sacar un susto? Ahí se prendieron las esprínculas, allá ven. No sé si acá nada ven, la vamos a dar un poquito de zoom para que la vean. Allá ven. Y oí yo el ruidito por ahí. Y no veía nada, dije, ¿qué es? ¿Qué es? Y como todo eso hay en montañita, pensé que podía ser alguna zorra, un coyote, algo así. Que no se sabe también si puede ver alguno por ahí, este, escondidito. Pues dije yo, se verá qué será y volteé a ver. Y vi que se movía algo, pues, es la espríncula. Bueno, vamos a continuar con otro nuevo video. Aquí ya salimos de la parte que era del monte. Ya vamos a ir buscando con dirección a donde tenemos el carrillo. Miren aquí, como les digo, pues, es un lugar donde traen los niños a jugar, a pasear, a divertirse. Y he visto muchas personas aquí caminando. Miren, están en la expedita para sentarse uno, miren. Ahí, ve. Las vereras, miren, para salir de acá, allá arriba. Miren. Hay hortalizas. Este es tomate. Ah, ese es este... Ah, ¿cómo se llama? Romero. Sí, miren, aquí hay hortalizas. Bueno, ya salimos al lugar donde estábamos al principio. Quédame que aquí ya no me da miedo, porque ya estamos fuera del monte. ¿Verdad? Bueno, ya regresamos al lugar, mis amigos, si es que este fue un cortito video. Vamos a sentarlos acá. Aquí nos tienen una silla preparada, miren. Vamos a esperar el bus ahí. Vamos a esperar... La orellana ahí. Qué chula, qué relax se siente aquí. Se respira un aire... No, 100% puro. Pero sí un 75% es aire puro. Hoy. El avión, jefe, el avión. Jefe, el avión. Allá va el avión, ve. Allá va el avión, jefe. Allá va el avión, ve. Ve. Allá va el avión. Pues no lo miro. No lo miro el avión. Ah, que estoy viendo para acá, sí, es cierto. Oh, no, pues no se mira porque hay mucha nube. Bueno, la gente aquí viene para su rato. Se relaja. Y... Se desestresa. Y créanme lo que... Yo lo comprobé yo este día. Cuando salí de la casa no sabía para dónde agarrar. No sabía qué rumbo darle a la vida. Y no me pregunten por qué. Porque no les voy a decir nada. Solamente les digo que... Cuando llegué al lugar acá... Me sentí despejado. Quería ir para allá, para aquel lado. Por allá, por allá, por aquel lado. Está también una caecita por todo aquel... Y puedes bajar a lo que saldría a la playa del mar. Pero decidí quedarme acá. No lo sé por qué. Pero dije, hoy me voy a extraer acá. Y así... Ahorita me voy a ir relajadito. Voy para la casa. Voy a... Ya no voy a comer porque ya comí. Acabo de levantarme de comer. Cuando me vine para acá, pues terminé de comer igual. Qué bueno porque ya... Se me bajó con este rato que anduve caminando. Se me bajó la pancita de otra vez. Pero ya no voy a comer. A lo mejor un cafecito. Porque ahorita aquí está frío. Se los digo claramente. Ahorita el frío aquí. Está frío. Pero es por la brisa que viene. De ese charquito de agua que está ahí, miren. Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¿Qué hacemos? ¿Qué voy a hacer a la casa ahorita? ¿A dormir?